Sí, buenos días. Bueno, no obstante ya todo este escenario que hoy por hoy tenemos en la Asamblea Legislativa, esta crisis que hoy estamos pasando, estos actos de ilegalidad que se están realizando. Hemos estado ya recibiendo y que queremos compartir esta información, hemos estado recibiendo pues ya algunas llamadas de vecinos damnificados que ya han sido desalojados de un albergue que se encuentra en el Deportivo Rosario Iglesias, en la delegación Coyoacán. O sea, imagínense nada más cómo están las cosas en esta ciudad, en un momento tan importante en donde se debe de actuar con mucha responsabilidad, pero además que el gobierno de la ciudad está obligado a generar una serie de acciones con un ánimo de ayudar a las personas que han sido damnificadas, nos estamos enterando que pues más bien ya están siendo desalojados aproximadamente entre 50 y 70 personas que se encontraban en este albergue. Entonces, nos parece muy preocupante. Vamos a reunirnos el día de hoy con varios de ellos a efecto de ver cómo le vamos a dar seguimiento al tema, pero sí nos gustaría que de igual forma ustedes puedan documentar estos temas que de verdad preocupan mucho. La manera en cómo se está conduciendo desde el gobierno de la ciudad, lejos de poder ser solidarios y poder generar este apoyo hacia los damnificados, todavía aún se le agrega el desalojo de este albergue.